También hablando de compartir, queremos compartir una entrevista de nuestro compañero Dardo de la Iglesia. Una entrevista, una confesión muy íntima, muy profunda, que nuestro querido compañero Dardo de la Iglesia tuvo anoche en el programa Más Vale Tarde ahí junto a Álvaro Escobar. Tenemos un pequeño tape que nos pone el contexto. Durante mucho tiempo. ¿Eso que eres mucho tiempo significa? ¿Diez años? ¿Desde que nace tu hermanito chico? Claro, desde que nace Felipe y un poquito antes hasta 7 años, 8 años después. Y un día, yo ya tenía 15, 16 años, y mi viejo nos sienta en la mesa todo y nos dice, nos vamos a casar. Y nosotros nos juntamos los hermanos y dijimos, nosotros no podemos, no es que no podemos permitir esto, pero nosotros no podemos permitir que ellos se casen sin decirle todo lo que ha pasado. en esta casa durante 10 años. Sí. Perdón, es posible, es posible, estamos hablando de 4 niños, 3 fundamentalmente, ¿no es cierto? Los mayores, sí. 4 niños, los mayores. Que durante 10 años haya habido una situación de maltrato y tu papá no sabía. Ustedes no insinuaron ni siquiera durante 10 años que, ¿sabés qué? Tenemos un problema, nos están tratando mal. No. Nos pega, nos dice, no, 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 no. Es que, ¿sabés qué? ¿Sabés por qué estoy hablando de esto? Que yo nunca lo he hablado. Porque es posible que estas cosas pasen durante mucho tiempo y nadie diga nada. ¿Qué se protege? ¿Cuál es la lógica? Lo que te hace quedarte callado es el miedo. ¿Miedo a la realidad? ¿Miedo a ella? Claro. ¿O a él? ¿Podría ser en cualquier situación para que nos pongamos en una situación de maltrato? Yo, yo siempre creí que él nos iba a creer y que nos iba a defender. ¿Qué? Pero le tenía tal miedo a esta persona que eso me paralizaba. ¿Ustedes estaban amenazados explícitamente? Si le cuentan a tu padre... Sí. Estaban amenazados. Sí. ¿Hasta que hubo una vez? Che, que lo siento. No. Lo siento mucho. Fue súper duro. Sí. Fue súper duro. Y fue más duro cuando fuimos más grandes y se lo dijimos a mi papá. Que en este momento que te interrumpí, perdona. No, tranquilo. Que justo cuando me estás diciendo que lo siente, dice que me voy a casar con esta mujer. Claro. Y usted ya tiene 14 años en esa época. Claro. Y uno ya no es un aguago, un niño. Uno ya entiende el peso de las cosas en la vida, más o menos. Nadie se puso de acuerdo. Tú te levantaste y dijiste... Si tú te quieres casar, sería bueno que supieras. Sí. ¿Qué es lo que estaba...? Nosotros nos juntamos con mi hermano y dijimos, esto hay que conversar. Ah, ok. Ok. Hay que decirlo. Y esperamos de instancia y se lo dijimos frente a ella. Y fue súper duro porque... Porque ahí viene un mea culpa. Sí. Y ahí vienen recriminaciones. Y tu padre seguramente se va a sentir muy culpable. Es muy mal, muy mal. Sí. Que ha sufrido tanto en la vida, que perdió a su padre a los 13 años, que perdió a su mujer, que quedó viudo con cuatro cabros chicos, el más chico de tres meses, que durante mucho tiempo han sido agredidos. Esa persona también muere un poco por dentro. Se siente culpable por dentro. Sí, claro. Entonces, el reconciliarse como familia fue súper doloroso. Y también ella asumió toda esta culpa, confesó abiertamente todo lo que haya pasado. ¿Cómo trató de excusarse? ¿Cómo reaccionó? Porque para ella debe haber sido una sorpresa también. Que deciden hablar, que lo están diciendo abiertamente. Además de una manera muy civilizada, por ponerlo de alguna manera. Lo hace delante de todos como una cuestión familiar. Esas cosas son las cosas que se conversan en la mesa. Creo yo. Sí. Lo bueno y lo malo. Sí. Se excusó. Se excusó. Se excusó, argumentó. Y ¿sabes qué? En ese momento yo sentía mucha rabia, mucho odio. Se había agarrado. Sí, no fue tan civilizante. Estaban explotando. Estaba saliendo algo guardado. Ahí vomitamos. La cantidad de cosas. Además que imagínate una conversación de dos horas. Sí. Resumir ocho años. Sí. ¿Felipito tenía ocho años? Felipe tenía, no. Felipe era chiquitito. ¿Era más chico? Felipe tenía cuatro o cinco años. Ajá. Porque también podría estar la tendencia de decir, mi mamá, pues, ¿cómo? No, Felipe era más chico. Y no estuvo ahí. Ah, ¿qué? Ok. No estuvo ahí, pero fue... Más vale, porque no es algo... No, fue terrible, porque además yo a mi hermano lo adoro. Sí. A Felipe yo fue mi regalón desde que nació. Yo, a pesar de que vivíamos esta cosa, yo nunca la agarré con él. Sí, sí. O sea, yo a Felipe es un hermano más. Entre todos, todos son muy hermanables. Sí. Fue difícil reconciliar a la familia. Sí. Yo quiero entender entonces que a raíz de esto, que, perdón, de partida tu papá no se casó. No. No, y no solo eso, sino que además ella se fue. Se fue de la casa. Se fue de la casa. Una confesión realmente impresionante de nuestro compañero Eduardo de la iglesia, que hizo anoche a Más Vale Tarde, que le agradecemos por supuesto que nos hayan prestado estas imágenes. Nos sorprendimos bastante. Muchos de nosotros desconocíamos esta historia. Sabíamos que la infancia de Eduardo era re compleja a partir de cuando fallece su madre. Él tiene ocho años y tiene borrosos recuerdos de lo que sucedió en esa oportunidad. Él ha relatado que estaba esperándolo en el colegio, que llegara, que preguntaba por qué no llegaba su madre, que falleció en un accidente automovilístico. Y ahí como que hay un bajón, un borrán, y de repente ya le cuenta a su papá que su madre ha fallecido lamentablemente. Pero esto en el tema del maltrato me parece súper valiente lo que está haciendo Eduardo de contarlo. Y por eso queremos conversar con él, quien amablemente ha interrumpido sus vacaciones. Eduardo, querido, un abrazo gigante de parte de todo el equipo. ¿Cómo estás? Hola, mi publicidad. ¿Cómo estáis? Yo, bien, bien, contento de verte. Estáis muy bonita, Juli. Te es súper linda. La primera se sienta muy bien. También quiero agradecerle a Nacho que está ahí apoyándonos como equipo. Y mandarle un abrazo de cumpleaños a Salfa. La verdad es que un abrazo gigante de mi alma a esto que tuvo cumpleaños ayer. Muchas gracias. Estoy bien, Juli. Estoy contento. Eduardo, es que eso me llama la atención. Somos muchos años los que trabajamos juntos, los que nos conocemos. ¿Por qué nunca habías querido compartir esta historia y qué te motiva a hacerlo ahora? Juli, lo que pasa es que estas historias, uno suele intentar echarles piernas a estas cosas que nos pasan en la vida, que te pueden pasar a ti o que le pueden pasar a cualquier persona. Uno trata de no esconderlas, pero sí de olvidarlas. Pero fíjate que de un tiempo a esta parte han pasado cosas en Chile, han pasado cosas en el país, han pasado cosas respecto de los niños que están en el cename. Y me he dado cuenta que si yo tengo una experiencia en la cual puedo aportar algo, y también para que la gente entienda que uno es una historia, una historia de vida, son cosas que pasan, que a veces duelen y que también a veces alegran, ¿por qué no compartirlo? Y eso puede generar algún tipo de conversación, eso puede generar algún tipo de debate, eso puede generar algún tipo de análisis. Me parece que nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad de hacerlo, no solamente las ganas, sino que la tarea de hacerlo. Me parece que nuestra tarea es instalar temas para que crezcamos como país. Y por eso es que me atreví a hacerlo. Eduardo, me sorprendió mucho cuando Álvaro te dice, ¿cómo es posible que durante ocho años nunca tu viejo se hubiese dado cuenta? Hubiese tenido un síntoma, un indicio, esto nunca se hubiese conversado. Y ahí tú le dices, ¿no? Justamente por eso que estoy contando esto, porque estas cosas pueden pasar. Pueden pasar que en el silencio de la vida doméstica entre cuatro paredes, cuando uno cree que está al tanto de todo, la verdad, no está al tanto de nada. Estás perdiendo la película completa casi. Sí, sí, es cierto. Es cierto, un abrazo amigo mío. Oye, la verdad es que sí, cuando a veces uno cree que anda todo bien y que está todo normal, es cuando muchas veces las cosas no andan nada bien y es lo menos normal. Entonces, creo que el mensaje anoche en el más grande era un poco ese, a los papás que vivían solos, a los papás que se apoyan en nadie. Incluso, incluso te diría que muchas veces en el colegio, con los tíos, con las tías, en el transporte escolar, ojo, ojo con nuestros cabros, ojo con nuestros niños, no nos prestamos de vista. O sea, no confiemos en que porque no hay una herida, no confiemos en que porque no hay un golpe visible, las cosas no están pasando. La verdad, yo en ese sentido, escucha, yo hoy día lo pienso y lo pongo en práctica con mis enanos. Soy súper fijado, súper preocupado, súper atento. Veo a otras mamás, no sé, a la Connie, a la Julie, que son súper, súper preocupadas y me encanta, y me encanta. Pero también sé, y tengo amigos y gente que conozco que es más relajada. El problema es que en el relajo está en peligro, porque en el relajo el diablo mete la cola y se puede dejar una embarrada y puede generar una situación súper difícil de vivir con los cabros chicos durante mucho tiempo. Eduardo, sé que te quiero hacer una pregunta de partida agradeciendo, porque este acto puede salvar una cantidad de familias, situaciones impresionantes. Yo te quería preguntar con respecto a esta persona abusiva, cuando obviamente estaban con su padre, ella seguramente quería demostrar todo lo contrario, como aquí no pasó nada, a sabiendas de lo que había hecho. ¿Cómo te sentías tú en ese momento de, y esta, así como hoy dándonos besitos ahora, regalándonos cosas, cuando hace dos horas, cuando no estaba en mi papá, quizás, ¿qué te hacía? ¿Cómo te sentías en ese momento, amigo? Hay que, la descripción que se salta, se me paran los pelos acá en la casa. Es que eso, es una explosión. Es una buena onda, es una alegría momentánea, y de pronto, todo cambia. Fíjate que yo, pucha, esto yo no lo conté a noche, tampoco lo hablo nunca, pero en algún momento, no solo pensé en la casa, sino que pensé en mucho más. Cuando tú estés teniendo 10 años, 12 años, 13 años, y no ves salida, y tú dices, ¿qué va a hacer en mi vida? ¿Qué voy a hacer yo? Que no soy nada, que no soy nadie, que no tengo, no tengo, en este momento me siento solo, y pensé mucho más que irme a la casa. Eduardo, ¿y en ese sentido los maltratos comenzaron de inmediato cuando llega esta mujer a la vida de tu padre? No, Juli, no, 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 no escuché la pregunta, pero no sé, no sé qué bien es. no, no, fíjate que pasó un periodo que fue súper guadito de mucha alegría donde ella era súper positiva súper tentadora, súper criónica súper preocupada cuando mi mamá muere nosotros éramos muy chicos yo tenía un hermano de tres meses y esa casa necesitaba urgentemente de presencia femenina porque somos una familia a la antigua de alguna manera necesitamos esa pieza y esta persona fue un tremendo aporte al principio de hecho nosotros propiciamos que ella llegara a la casa porque veríamos que me había pasado más contento veríamos que la casa funcionaba un poco mejor veríamos que ella iba a la reunión a la puerta del colegio y yo le dije que me daba vergüenza que no tenía mamá yo era el único que me acompañaba que no tenía mamá y a los 7, 8 años me daba vergüenza me daban los tiquetes cuando ella llegó ya no sentía esa vergüenza había como un sentimiento positivo hacia esa persona pero no pasó mucho para que eso cambiara oye Edwin te quería preguntar cuando empiezan a cambiar las cosas y de qué forma entendiendo cómo esto se empieza a desarrollar de una forma oculta donde tu viejo no tenía ningún antecedente mi viejo por su pena empezó a viajar mucho en la empresa de orientación de maquinaria y todo viajaba mucho fuera del país hasta largos periodos fuera de Chile y en ese contexto se empezaron a dar situaciones de violencia amiguito oye ahorita si te juro que me mataste tú sabes todo lo que te quiero tú sabes todo lo que te quiero y de hecho me mataste con esas declaraciones porque con los amigos que somos yo me sorprendí demasiado no lo sabía pero te quería preguntar por tu papá porque finalmente yo creo que para un papá tremendo papá como es el tuyo cuando sus hijos sus tres hijos le dicen le cuentan me imagino lo que tiene que haber sido el dolor la culpa en el fondo cómo fue ese momento y cómo lograron sanar esa relación y en el fondo no culparlo a él por no haberse dado cuenta cuando nosotros respetimos esta conversación con mi papá tenía 14 años alguna cosa así él se puso a llorar yo creo que lo he visto llorar dos, tres veces en el día cuando muere mi mamá ese día no hubo una otra oportunidad y claro porque él había confiado plenamente plenamente o sea por eso digo que la confianza está el peligro porque el tipo cuando le dice vomitamos todo esto y te acuerdas esa vez que tú nos retaste porque ella te dijo que nosotros habíamos hecho tal cosa sí bueno eso no fue así fue así así etc super dañado super dañado te quería decir dar un beso enorme agradecer tu testimonio